Bueno, seguimos bajando. Oh, no sé si puedes apreciar. Mira esas campanas. La cosa es que tengo que irme ya, porque si empiezan a sonar me vuelvo loca. Van a ser las 6 de la tarde y a esa hora empiezan a sonar las campanas. No sabes la locura que es. Me quedo sin tímpanos. Bueno, voy a seguir bajando. Menos mal que dicen que las bajadas son las más fáciles, porque si fuera su vida me vuelvo loca. Pero es una aventura. Yo nunca he subido a la Torre Eiffel, pero dice que es algo similar. Subes y subes y subes y subes y llegas muerto. Pero acá, mira eso. La primera campana. Wow, ¿de dónde es? De Suiza. De Suecia. Sweden. O escunden. ¿Qué cosa es escunden? De las horas. Ah, ya, de las horas. Va marcando las horas. Ah, ya. Y acá está el horario. No, no sé. Aquí hay seis campanas, la más nueva del año 2008 y la más antigua del año 1909. Ah, bueno, mira. Acá están las campanas más cerca. Una. Dos. Acá hay dos más. Y quizás bajando encuentre con más campanas. Son enormes. Pero como repito, mejor me voy. Vayan a sonar y me muero.